Evangelio de hoy Viernes 10 de febrero de 2017 Primera lectura Lectura del Génesis La serpiente era más astuta que las demás bestias del campo que el Señor había hecho Y dijo a la mujer ¿Con qué Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín? La mujer contestó a la serpiente ¿Podemos comer los frutos de los árboles del jardín? Pero del fruto del árbol que está en la mitad del jardín Nos ha dicho Dios No comáis de él ni lo toquéis Que de lo contrario moriréis La serpiente replicó a la mujer No, no moriréis Es que Dios sabe que el día en que comáis de él Se os abrirán los ojos Y seréis como Dios En el conocimiento del bien y del mal Entonces la mujer se dio cuenta de que el árbol era bueno de comer Atrayente a los ojos Y deseable para lograr inteligencia Así que tomó de su fruto Y lo comió Luego se lo dio a su marido Que también comió Se les abrieron los ojos a los dos Y descubrieron que estaban desnudos Y entrelazaron hojas de higuera Y se las ciñeron Cuando oyeron la voz del Señor Dios Que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa Adán y su mujer se escondieron de la vista del Señor Dios Entre los árboles del jardín Palabra de Dios Salmo responsarial Dichoso el que está absuelto de culpa Dichoso el que está absuelto de culpa A quien le han sepultado su pecado Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito Y en cuyo espíritu no hay engaño Dichoso el que está absuelto de culpa Había pecado Lo reconocí No te encubrí mi delito Propuse Confesaré al Señor mi culpa Y tú perdonaste mi culpa y mi pecado Dichoso el que está absuelto de culpa Por eso Que todo fiel te suplique En el momento de la desgracia La crecida de las aguas caudalosas No lo alcanzará Dichoso el que está absuelto de culpa Tú eres mi refugio Me libras del peligro Me rodeas de los cantos de liberación Dichoso el que está absuelto de culpa Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo Dejando Jesús el territorio de Tiro Pasó por Sidón Camino del mar de Galilea Atravesando la Decapolis Y le presentaron un sordo Que además apenas podía hablar Y le pidieron que interpusiera la mano Apartándolo de la gente A solas Le metió los dedos en los oídos Y con la saliva le tocó la lengua Y mirando al cielo Suspiró y le dijo Efetá Esto es Ábrete Y al momento Se le abrieron los oídos Se le soltó la traba de la lengua Y hablaba correctamente Él les mandó que no lo dijeran a nadie Pero cuanto más se lo mandaba Con más insistencia lo proclamaban ellos Y en el colmo del asombro decían Todo lo ha hecho bien Hace oír a los sordos Y hablar a los mudos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Querida comunidad de oraciones en video De todos es conocido ya el relato del Génesis Que la Biblia de Jerusalén denomina La caída En el que nos narra el pecado original Dios había creado el mundo en perfecta armonía Y el hombre seducido por las fuerzas del mal Disfrazadas de serpiente En un acto de libertad Introduce el pecado en el mundo Y en él La división Y la muerte Ya nada será igual Después del pecado El hombre que se relacionaba con Dios Como un amigo Se esconde Huye de su presencia Por fiarse de quien lo adula Ha dudado del amor de Dios Y cegado Ve vida donde solo hay muerte Ve a Dios como rival Y a su ley Y a su ley No como expresión de su amor Sino como manifestación De dominio sobre él Creer ser como dioses En el conocimiento del bien y del mal Es también hoy una fuerte tentación Para el hombre Que desea constituirse En el Señor absoluto Y autónomo de su vida Y dueño de la vida de los demás Y por eso No la respeta Es este el origen de todo pecado La negación de Dios Como único Señor Esta ha sido la triste historia Del hombre en la tierra Creerle al demonio Y dudar de la palabra de Dios El demonio acusa a Dios De mentiroso Y nuestros primeros padres Le creyeron Hoy la historia se repite Una y otra vez En cada una De nuestras propias historias personales Los jóvenes Los niños Los adultos Todos pensamos que Dios No tiene razón En lo que nos manda ¿Qué tiene de malo Tener relaciones con mi novia O con mi novio? ¿Qué tiene de malo Ver cierto tipo de espectáculos? ¿Qué tiene de malo mentir? Y es que el demonio Ha ido perfeccionando sus métodos Y orquestando un plan Para llevar al hombre Como lo hizo con Adán y Eva A experimentar la soledad La tristeza El vacío Él busca que tú como yo Vivamos lejos del amor de Dios Y para ello Instrumenta nuevos planes Usa de todos sus aliados Para de manera muy sutil Irnos convenciendo De que Dios es un necio Que no tiene razón Y a pesar de que el mismo Jesús Nos lo ha advertido Y de la presencia del Espíritu en nosotros Continuemos haciéndole caso Y creyéndole al demonio En lugar de creerle a Dios No te dejes engañar El pecado solo produce soledad y vacío Hazle caso a Dios Señor Perdóname porque tantas veces Al oír tus pasos en el jardín De mi corazón He intentado ocultarme de tu vista Perdóname por mis pecados Que son producto de oír tantas voces En vez de oír la tuya Y perdóname mi falta de honestidad Al no reconocer delante tuyo Mis fallas Pero Señor Apelo a tu misericordia Y al gran amor que me tienes Para pedirte que me limpies Y que me enseñes a guardarme del mal Para no caer nuevamente Te lo pedimos en el nombre De nuestro Señor Jesucristo Amén En el Evangelio de hoy Decir que Jesús Todo lo ha hecho bien Cuando acaba de hacer un milagro Es fácil Pero hay momentos en nuestra vida Que no somos capaces De pronunciar estas palabras Y ponemos objeciones Cuando las cosas no ocurren Cuando pensábamos O no nos gustan Más o menos Implícitamente decimos Que Dios se ha equivocado No estamos mudos Pero nuestra boca No pronuncia palabras De alabanza al Señor Tampoco estamos físicamente sordos Pero solo nos escuchamos A nosotros mismos Y a nuestros lamentos En estos momentos Es cuando necesitamos Acercarnos a Jesús Y que pronuncie sobre nosotros Efecta Ábrete La fe vive por la predicación Y la predicación llega a nosotros Por medio de la palabra Principalmente hablada Pidamos al Señor Que abra nuestros oídos Para acoger con confianza El mensaje de la salvación Y que con nuestra boca Siempre lo bendigamos Que nuestra fe siempre Nos haga proclamar Que todo lo ha hecho bien Porque es Él Quien lo ha permitido Y es para nuestro bien Es necesariamente Oír la palabra de Dios Para luego poder Hablar de ella ¿Cómo conocerán a Dios Si nadie les habla de Él? ¿Y cómo les hablará a alguien Que nunca ha escuchado La buena noticia Del Evangelio? Por ello Jesús No duda en hacer Las dos cosas Abre los oídos Del sordo Y le destraba La lengua Para que pueda hablar Ahora Él mismo Se ha convertido En un testigo Del amor de Dios Y por ello Como dirá El apóstol San Juan En su primera carta Puede dar testimonio De lo que ha visto Y de lo que ha oído Si hoy no habemos Muchos Que hablemos de Jesús Es porque tenemos Nuestros oídos cerrados Y nuestra lengua Trabada Pidamos hoy Al Señor Que abra nuestros oídos A su palabra Y nos desate la lengua Para anunciar A nuestros compañeros Y vecinos La buena nueva Del Evangelio Anteayer Nos decía Jesús Que sólo lo que sale Del corazón Puede manchar Al hombre Lo peor Que nos podría salir De Él Sería el sentimiento De que Dios Es un estorbo A nuestra libertad O a nuestra felicidad A veces Por influjos extraños O por causas desconocidas La imaginación O el sentimiento Nos pueden traicionar Ellos serían La serpiente Que debemos tener A raya Para que no nos seduzca Cuando el hombre Intenta eliminar A Dios De su vida O cree haberlo logrado De pronto Se encuentra Desnudo Como Adán Padre Santo Te damos gracias Padre Por habernos permitido Llegar con vida El día de hoy Y hasta este momento Te damos gracias Por el pan De cada día Te pedimos Padre Que con este Evangelio Y el de todos los días Nos permitas renacer Como personas Como seres Incorruptibles Ayuda a todas las personas Del mundo Que en este momento Elevan sus peticiones Personales Hacia ti Oremos también Para que nuestras súplicas Lleguen a Él Para que su bendición Cubra completamente Nuestras vidas Él nos ha prometido Que si guardamos Sus mandamientos Nos bendecirá Y nos protegerá Siempre Amén En este canal Oraciones en Video Nos alegra llevarte El Evangelio Cada día La enseñanza Es el llamamiento Más importante Pues Evangelio Quiere decir Buenas noticias El Señor Nos manda enseñarnos Los unos a los otros Queremos seguir Contando contigo Te invitamos A suscribirte A nuestro canal Y a compartir Este video Para que la palabra Y las oraciones De Dios Sigan llegando A muchos más hogares